Buenas a todos y bienvenidos a otro episodio mas de Final Fantasy 10-10-2 Remasterizado en un HD para Playstation 4 En el cual vamos a salir de el templo de Remien Después de haber hecho la pelea de los seones Pero si vamos por la izquierda vamos a encontrar un diccionario albed Yo lo he cogido porque aquí hay un secreto que lo veréis en la serie de... El arma de los 7 astros Que estoy grabando también aparte de esta serie normal de episodios Así que lo dicho salimos del templo de Remien Porque ya no tenemos mas eones Y vamos a ir en busca de otro eón Directamente aquí en la llanura de la calma Muy importante tener el chocobo, vale Que espero que nos esté aquí esperando Ahí está, si nos está esperando aquí el chocobo Vámonos Bajamos Vale, ya tenemos que seguir recto Y por aquí a la derecha tenemos el entrenamiento, vale El entrenamiento que lo veremos en el siguiente episodio Ahora vamos a seguir rectos De un cual tenemos que dejar al chocobo y seguir nosotros solos Ahí estamos a tocar Y debemos de pasar Halt Summons from Lord Seymour Come with us We have nothing to discuss with Maester Seymour Yeah, so out of our way Lord Seymour's commands must be obeyed You will come I warn you The Maester doesn't need you alive Vale, pues nos toca enfrentarnos ahora al jefe Golem Guerrero 64.000 de vida Y resiste Como es de piedra Resiste los golpes bastante bien, vale Así que en principio vamos a darnos prisa a todos Vale Lulu Va a hacer una de premonición Y se va a ir Lulu no va a estar en este combate mucho Y Auron va a utilizar mucho el ataque rompecoraza Para quitarle resistencia física al enemigo 6.000 De una hostia quita 1800 Eh, Tidus Si puedes vamos a ponerle, intentar ponerle freno No sé si va a funcionar o no Está en guardia, vale Eh, Lulu se va a ir y va a entrar Yuna La cual va a dar coraza A Auron Tidus va a darle prisa a Yuna Y Auron va a seguir haciendo su ataque rompecoraza Puño explosivo Auron, por favor Vale, 1800 Ella sigue haciendo la coraza Ahora a Tidus Que son los dos que se van a quedar Y Tidus Ataque de mora A ver si llega Tampoco Está en guardia Pesa mucho 800 No quita ya solo Vale Ella se va Eh, va a entrar Quimari Quimari lo hace El ataque Alma de dragón Vale No ha obtenido nada Tidus ánimo Fuerza y defensa física Sobre todo para él y para Auron Va a atacar 2800 solo Vale Por lo visto tiene contraataque Aquí el amigo Quimari se va Y va a entrar Riku Que nos va a curar Usa tu Buen Remedio Albe Que nos va a dar Mil de vidas cada uno Uah, es que fijaos Rompecoraza Eh, Riku se va a ir Va a entrar Huaca El cual va a hacer un turbo Ruleta Ruleta mental De que nos da igual Es antes del mismo Por favor Ángel Perfecto Tres de fuego Me vale Eh, más, más Vamos a hacerle prisa a Huaca También Le va a ayudar mucho Uff Casi lo revienta Le queda entre Buah, es que le queda más de la mitad Eh Hay que atacar Es que no me queda otra que atacar Pero es que si le ataco ¿Por qué me hace puño explosivo? No entiendo Aún no ha aprendido Gallardía Arte secreta Es que no le vamos a pulsar Pero bueno Venga, estrella fugaz Siete mil Eh, intentamos el ataque Morfeo Plus Está en guardia Bueno, mientras le hagamos ataques así Vamos a cegarle un poquito A ver si podemos Ataques a distancia Parece ser que no me lo devuelve O sí Sí, me lo devuelve Tidus Vale, prisa tenemos los tres Vamos a darnos una otra poción nosotros Cinco mil Eso es Esa buena, esa buena ¿Cómo que? Eh... ¿Cómo? Tidus Ya sabes lo que hay que hacer Que venga Riku Nos curemos Ahí está No No, tampoco Objeto especial Usar Remedio Albert Vale Eh... No sé que nos han hecho Sinceramente Ah, se ha hecho anti todo Escudo y coraza y anti agua Pues espérate Que mira Te voy a traer aquí a Yuna Y te voy a hacer Mira Magia blanca Antimagia Ala Tomad por saco todo Ala Te has quedado sin nada Pero así Y encima te vas a comer un carga y asalto Mil Dos mil Casi tres mil Casi cuatro mil Cinco mil o seis mil Siete mil Y te quedan cuatro mil Que te voy a matar ya Espabilado Eh... Lulu Se va a marcar un... Lo tenía que haber hecho bastante antes Eh, un bio Vale Vale, menos mal que está en guardia ¡No! Uf Cuatro mil Tid... 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 No sé hablar Tid... 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 Vale, no tiene rompecoraza Espérate que la estamos liando Rompecoraza Ahí está Puño explosivo aquí Bien A Auron No lo matas Barrera total Se pone de todo Yo me voy a poner prisa para todos Vale, nos había puesto freno a todos Ataca a Lulu Que... ¡Oh! Que cabrón la mata, ¿no? Con la de Fenix Nos está costando un poquito más al final, ¿eh? Eh... Es que le quedan mil Vuelve Yuna Venga, le hacemos antimagia Y que vuelva Tidus Y... Es que no puedo hacer ni encima ni prisa, macho Uh, casi Trescientos lo quedan No mata a Auron Y Tidus lo mata Ahí está Seis mil seiscientos para todos ¡Hala! De ahí desaparece Vale Antes de seguir recto por el monte de Gagazet Vale, que tenemos que ir por el resto Ya lo han explicado Baja hacia el barranco Podemos ir recto hacia el monte de Gagazet O bajar por aquí abajo Que es lo que voy a hacer yo Yuna nos va a curar Porque nos hemos jalado bastante tocados Y porque ahora nos vamos a enfrentar enemigos bastante buenos Vale, bajamos al barranco Voy a guardar antes de seguir Bastante importante guardar ahora Ahí está Guardamos Y ahora que al bajar, vale Eh... Vamos a bajar Y aquí entraremos a la cueva del orador robado ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? La feina está dentro Como son los fiendes Hey ¿Esto es donde? ¿Dónde? ¿Qué? The summoner I guarded on my first pilgrimage Died here Yuna Let's go The faith awaits Vale Llegamos hacia la... Última morada Vale Aquí hay enemigos Bastante chungos Mira aquí tenemos una piedra Eso es Hay enemigos bastante chungos Eh... La tinaja mágica Ahí la tenemos Es prácticamente Imposible Matarla, vale Tenemos que darle unos 5 ojos Y tenemos suerte Pues... Bien Vamos a dar a este Correcto Hemos obtenido granada antitanque Ahí tenemos suerte A este No Hala Así sin más Así es la... La... La tinaja Sigamos parlante Vale Vale Aquí podemos matar a los enemigos Chobi Directamente Exterminándonos ¡Uh! Voy a hacer piro plus plus Aunque tenga poca vida No vaya a ser que me reviente Ahí va Lo sabía ¡Oh! Ha fallado Ha vuelto a fallar Pero si es de piedra ¿Cómo falla? No lo entiendo No lo entiendo Macho A ver por aquí Por la derecha Si hay algo Oh mira Hay un cofre A ver Cuidado que esto No pueden hacer Efecto piedra Efectivamente Si se atacan dos veces No se hace efecto piedra Y como el piro no lo afecta Vamos a hacer electro Tampoco le afecta el electro Ah, le afecta solo el hielo Vale Ahí estaba puesto Pero como no me fijo Por las cosas Pasa lo que pasa Aquí encontramos El primer cofre Omni Elixir ¿Qué es la fecha En un lugar como este? No me preguntes No me preguntes Ellos dicen Que fue extranjero Desde un templo Llego ¿Qué es la fecha ¿Qué es la fecha No hay fecha Los suminadores No pueden entrenar Sin entrenar Sin Sin el final Sin el final Sin 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 Eso debe ser lo que el tío pensaba. Me acuerdo con él. Contratar a todas las ofensivas con rencor de la raza. Pues no sé qué hacer. Si prisa, atacar, freno... Se acercan cuatro turnos. Si no lo derribas... Si no lo derribas antes. 2000. Rencor de la caza. ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Que me ha reventado! ¡Hala, que me mata al instante, tío! ¿Pero qué es esto? Vamos a hacer Lázaro un poquito, ¿no? Pero, ¿cómo va esto? ¡Se acerca! ¡Tengo miedo! ¿Cuánta vida? La queda 8000. Yo creo que haciendo... Atacar. Y Lázaro no, atacamos Lázaro. Pero, ¿por qué no me ha hecho rencor de la caza? Ahora, no lo entiendo. Otra se acerca. ¡Vale! Otro dos mil cuadros. Ahora sí me haces el rencor de la raza. ¡Venga, Auron! ¡Ahí está, muerto! ¡Menuda mierda! Habría de Yuna, venga. ¡Vale! ¡Sigamos! En esta cueva del orador, robado. Por aquí hay otro cofre. Vale, una máquina, un bicho. Vale, a ver, al bicho me lo cargo. No, no lo he matado al bicho. Ahora venga. Y al droide tampoco. Pues nada. ¡Vuelve Riku, por favor! Hazle un arrebatar aquí al droide. ¡Hala, remedio, Albert! Esta gente veo yo que pega mucho. ¡Hala, Gakimasera fuera! Y tú te vas a ir por Tirus. ¡Ah, yo no le afecta nada! Pues venga, hielo. Pero ¿por qué me ven a la Astitución de Aprendido Furia? ¡Hala, muerte! ¡Hala, fuera! ¡Siguiente! Aquí está el cofre. Esfera llave número 2. Todavía hay que seguir, ¿eh? Queda un poquito todavía. ¡Hombre! Esto no lo he visto yo antes. Esto no lo he visto yo antes. Que me he hecho prisa plus. ¡Sí, sí! Y muere. ¡Hala, uno fuera! Toma ya, pedazo de exterminio. ¡Hala! 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 ¡Sigamos! ¡Ostras! Un Braja. Con la cigarra es fácil evitar sus ataques. Pues ya sabemos lo que tengo que hacer. Ataque niebla. ¡Hala! No está cegado encima. ¡Uy, menos mal! ¡Oh, qué bueno! Le esquiva ataque. Ha vuelto a esquivar. Pues espérate. Lo mato y nos centramos en el otro. ¡Hombre! Si puedo lo mato y a centrarse. Ojo, pues ese arma, este arma no es mala, ¿eh? ¡Oh, encima fallas otra vez! ¡Madre mía! ¡Vamos, Moguri! Encima has hecho un crítico. ¡Qué bueno eres, Moguri! Sable hábil. A ver, ¿ese sable hábil qué es? Sembrar habilidad. Nada, nada, nada. Comparar con lo que tengo no es nada. A ver, que me vea yo por aquí. Seguimos recto. ¡Oh, no, 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 no! ¡Tío, no! Venga. ¿Cuánta vida tiene? ¡27.000! ¡27.000! Pues todo un turbo. ¡Hala! Así. Sencillo. En la boca. De fuego, por favor. Vale, pues no. De electro, pues de electro, hombre. No vamos a poner tiki-miki tampoco. Tampoco. Ahí está. Vamos. ¡Ese, ese, ese! ¡Ese chut bueno! ¡7.000! Venga, por si no te gustaba. Aunque le afecta más el piro. Es verdad. Que tú no le quitas nada. Muy bien. Efecto mutis. Está en guardia. Menos mal que no me ha tirado lento fétido ese raro. Al fallado, amigo. Toma. Otro piro. Otro pirito bueno. Le queda 9.000. 4.000. Tú vete. Que no le ha quitado nada. Joder. Así de sencillo. Aquí se acaba todo. Pues nada, hombre. Bueno, guaca. Otro cofre aquí. Esfera de la fortuna. Muy bueno. Y ahí tenemos un punto de guardado en el cual vamos a guardar. Ya os explicaré por qué. Waka, ataca y alaga el kimasera. Bien, exterminio. No me ataca. Tú te vas a ir por Riku. Que va a robar. Perfecto. Perfecto. Remedio al ver. Y Lulu va a hacer su turbo. Venga, con dos huevos. Y lo plus ahí. Vamos. Vamos, Moury. Confiamos en Timo. Oye, oye, oye. ¿Qué pasa aquí? ¿Seis solo? Y esta mierda de seis. Esquiva y ataque. Qué bueno eres, Waka. Como os iba diciendo, ahí hay un punto de guardado. Bueno, hay dos cofres más que tenemos que coger. Uno aquí a la izquierda y otro adelante. Perfecto. Vamos a matar a estos. Riku, con tu técnica, arrebatar al droide. Waka, con tu ataque, alaga el kimasera. Y entre Tidus, Auron y Waka, se cargarán al verge. ¡Vamos ya! Dos omnipociones. Y un diccionario albe del número veinticinco. La hay por la O. Y no nos dejan en paz todavía. Menos mal que me puedo cargar a dos. Exterminio. Y exterminio. Atacará a Auron. Tiene que atacarlo dos veces para hacerle efecto piedra, creo. Creo. Vale, no estoy seguro, pero creo. Vale, perfecto. Vale, pues ahora vamos a guardar aquí. Vale. Y vamos a aumentar el desarrollo de cada personaje. Tenemos cuatro. ¿Esto cuántos puntos son? Espera un momentito. ¿Esto cuántos puntos son? Cuatro. Pues vamos a desbloquear. Uh, pero es que es uno de nivel tres, eh. Ojo. Ojo. En el nivel tres tenemos... Uh, tenemos solo uno, eh. Y para cuatro puntos... No sé yo, eh. Si me renta o no. No, no me renta porque para pasar de aquí adelante, al utilizar el golpe rápido, necesito uno en el nivel tres. Para obtener el escudo y demás. Uf, menos mal, eh. Menos mal que miramos un poquito más adelante. Y no podemos. Madre mía. Si no me lo ha... Te lo digo que lo hubiese helado, eh. 200 puntos de vida. Y de PM. Puntos mágicos. Aumentamos uno más y hasta aquí se queda. Auron le trasladamos. Otro nivel tres, nada. El de nivel tres me lo tengo que guardar. Cuatro puntitos de fuerza más para Auron. Waka. Waka, ¿por qué tienes que ir? ¿Por aquí abajo? Tiene que ir por aquí abajo. Va a coger este de cuatro puntos de fuerza. Tres puntitos de poder mágico. Y se traslada para acá. 200 puntos de vida. Y tres puntos de puntería. Yura no va a poder hacer nada. Lulu se va a trasladar cinco. Hasta aquí. 20 puntos mágicos. Y cuatro de poder mágico. Muy bien. A ver, Lulu, por arriba que tienes. Por arriba tienes sitio el por tres y llegas al drenaje. Y por abajo el por cuatro. Pero sería magia doble. Necesitarías uno de tres y uno de cuatro. Ya llega la cosa jodida, eh. Muy jodida. Tenemos de tres y de cuatro, pero... Para magia doble, no sé yo si sería lo oportuno. Y para arriba todavía tienes camino. Hasta llegar a Fulgor. Vamos a ir a por Fulgor primero. Vale, luego si hace falta vendríamos. Esos tres de defensa física. Y esos dos puntos de rapidez. Riku está yendo por aquí abajo, así que venga, hasta el fondo. 200 vida. Tres puntos de rapidez. Mami, Riku es la persona más rápida que hay ahora mismo. Y cuatro de poder mágico. Y Kimari está aquí en... No sabemos dónde, al principio. Dos de puntería para Kimari. Y ya está, vale. Ahora, antes de seguir, porque ahora mismo nos encontraríamos directamente con Yojimbo. Vale. Deberíamos de tener exactamente 203.000 guiles. Yo tengo 193.000 guiles. ¿Por qué? Porque a este On no vale con llegar y matarlo y ya está. No. A este On hay que comprarlo. ¿Vale? Este On hay que comprarlo. Así que yo tengo 193.000. Tendréis más. Si no ficháis, como hice yo hace unos episodios a Hermano y a Rin. Así que podríais pasarlo. Si no, pues aquí matáis a cinco o seis combates más. Y podríais obtener a Yojimbo. Así que yo lo que voy a hacer es... Voy a dejar aquí el episodio. Y voy a obtener los 203.000. Y después os explicaré cómo hacer a Yojimbo. Y nos iremos a hacer un poquito de entrenamiento en la llanura de la calma. Así que hasta aquí llega el episodio. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Adiós.